La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros La Fundación de Estudios Bursátiles Yo creo que es algo positivo, tanto para la asociación como entidad, como para todos los asociados, por los beneficios que ellos pueden reportar. Beneficios en sentido de, sobre todo formativos, porque nuestra incidencia con la actividad de los estudios bursátiles es evidente, porque nos encontramos en muchas ocasiones con verdaderas dudas a la hora de aplicar el tratamiento fiscal a determinados activos financieros. Yo creo que esto es tan cambiante que tenemos que estar actualizándonos continuamente y por ello no está de más el tener un convenio suscrito con la Fundación al objeto de intercambiar muchas veces opiniones, comentarios y formación. Por ello me parece que ha sido muy interesante y va a ser positivo para todos.